del año en curso en punto de las 13 horas en el Salón Presidentes bajo el siguiente orden del día y le solicito al Secretario de la Comisión de Lectura a la Orden del Día, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. La lista de asistencia en el punto número 1 es lista de asistencia, punto número 2, declaratoria del quórum legal, punto número 3, lectura y aprobación del orden del día, punto número 4, instalación de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, punto número 5, presentación de asuntos que corresponden a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, conforme a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Sedaya, Guadalajara. Punto número 6, clausura de la reunión. Gracias, Secretario. Respecto al punto número 1, la lista de asistencia se pasa a la asistencia de manera nominal, en cual se le concede el uso de la voz a la Secretaria Técnica, licenciada María Carmen Merida, por favor. Sí. Quienes estén presentes, sírvanse a manifestarlo. Regidora M.A. Isabel de Rejón Arredondo. Presente. Síndico Carlos Alberto Ruiz León. Presente. Regidor José Agustín Gaspar Aguado. Presente. Regidora Blanque Elena González Zavala. Presente. Regidora María Cristina Villalobos Hermosillo. Presente. Regidor Aldo Velasco Velasco Velasco. Presente. Presidenta, te informo que están todos los integrantes de la Comisión. Gracias. Respecto al punto número 2, se declara que hay cuero en lugar legal para llevar a cabo la reunión toda vez que se encuentran todos los integrantes de la Comisión. Punto número 3. Lectura y aprobación de la orden del día. Se somete a votación la orden del día. Quienes están a favor de la misma, sírvanse a levantar las manos. Se aprueba por unanimidad a los presentes. Punto número 4. Instalación de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 13.10 horas del día 11 de octubre del año 2021, en el Salón Presidentes, se da por instalada la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamientos Residuales de la Administración 2021-2024. Punto número 5. Presentación de asuntos que corresponden a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, conforme a lo establecido en el artículo 70, Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales.